Los mal parqueados Por ejemplo, doble esas toallas, por favor Sí, que lindo Así está bien Sí, está perfecto Ahí está perfectísimo ¿Así? Sí, ahí está muy bien ¿Qué pasa, oficial? ¿Y qué es esto? Es una... Es para hacer ejercicios Una máquina de ejercicios O sea ¿Así? Sí, así mismo sé hacer ejercicios ¿Qué pasó? Bueno, ¿y qué más hago? No hagas nada, quédate ahí Ahí estás perfectísimo Caliéntale la máquina hasta... Porque yo también pensaba hacer ejercicio después Oye, oye, oye No, no, oye una cosa Tenemos que tener un poquito de práctica en lo que es la mascarilla A trabajar, a trabajar Oye, si has puesto antes mascarilla ¿Tú te has puesto mascarilla? No ¿No te has puesto? No ¿Qué practico con nosotros? Oye, podemos practicar si está entre nosotros Claro, yo les pongo Sí, allá ¡Vamos! 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 No, no, todo bien, todo bien ¿Y ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Ay, ya, qué bueno, saca bien eso que ya me estaba estolvando ¿Qué tal? ¿Qué tal quedé? ¡Perfecto! ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Tú sí has sabido ¡Ahhh! ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué está en mi cara? ¿Dónde me...? ¡Me arde la cara ahorita! ¡Ay! ¿Qué está? ¡Está quemada tu cara! La suya también, la suya está peor ¡Tú dijiste que sí sabías! Sí, pero sí están bien ¡Sí están bien! ¡Estamos bien quemados! No, 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 no Así no me gusta Así nos vas a echar a arruinarse el negocio Estás despedida, no quiero verte así No, no me despida, por favor No, 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 mira cómo me hace la cara Es que yo necesito el trabajo Pobrecita Y yo también necesito el trabajo, tenemos que pagar la deuda Después viene el lontachula y nos va a querer co... ¿Dónde vas a pagarle? Maestra, pudo Pero no me despida No, 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 anda a verte cómo está esa cara No, estás despedida Dale, despida No, no, si no te vas vos con ella entonces No, ya, fuera de aquí, si no, ¿ok? Mira como las que viste a las redes Las cosas ya... Sóplame, ve Sóplame, sóplame Buenas 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 tardes señora, ¿cómo está? ¿cómo le va? ¿Cuál señora? ¡Señorita! Sí, sí, sí señorita Sí, dígame qué desea, disculpe Necesito un masaje Sí, claro que sí Aquí tenemos masajes, tenemos para darle choques Tenemos para hacerle todo lo que usted desee Lo que usted desee, adiéndele vos porque... Lo que yo quiera Sí, todo lo que se quiera No creo que me puedan dar lo que sea Yo necesito Usted me dice nomás Usted quiere masaje duro, masaje suave Yo le hago todo lo que usted quiera, señorita Con tal que quiera satisfecha Duro Sí, sí, duro Duro, dicen ¡Duro! Sí, sí ¿Puedes o no puedes? Sí, claro que puedo Estamos especializados para esos trabajos Oh, ya, muy bien Toma mi chompa Toma la chompa Por... Sí, siga, siga, sí, sí, sí Siga ¿A dónde? Aquí, Eche, acuéstese Y puede meter la cabeza aquí Sí Ya De espaldas, por favor Y puede poner aquí la cabeza Eso, así, así Así señorita Así también Puede relajar su cara ahí Sí, nada más ¡Ay! ¿Cómo va a ser? El lo frega, el lo frega El lo frega Ponte usted, maestro Es que estoy un poco nervioso Profesionalismo, antes de todo Te voy a echar profesionalismo Sí, 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 sí Esto tiene que estar caliente, maestro ¿Sabía eso? ¿Por qué vas a ver? Oye Sí ¿Me estás acariciando? No, eh... Te dije duro Sí, 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 sí ¿Así está bien? Por la grande suerte ¡Te dije duro! Sí, sí Verás que contigo me voy a desquitar No, no, no Yo ya le hago duro Estoy tranquilo Mi novio me traicionó Sí, sí, aquí Mi tatuador se me ha alargado Y tú me estás haciendo suave Es para que se relaje un poco, sí Estoy tranquilo ¿Dónde me vine a caer? Te estoy diciendo duro ¿No sabes lo que es duro? Sí Ahora, ahora le... Subo la intensidad No, no, quítame, lo sabes Te enseño Yo te enseño No, cómeme, señora Usted sí, yo soy el... Siéntate, acuéstate Cómo me va, señora Te estoy diciendo ¿Cómo? Así, así, así 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 Te estoy diciendo duro ¿Sabes lo que es duro? Sí Así 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 Contigo me voy a desquitar ¡Duro te digo! Claro ¿Qué le pasa? ¿Cuánto te debo? No, no, nada Esta vez la cacinguita Llévese Ah, la cacinguita Sí, sí va nomás No saben hacer duro Sí tienes razón Lo tomaremos en cuenta Gracias por su opinión Todo pronto De nada Pero es tu culpa ¿Por qué no haces caso? ¿Qué dijo la clienta? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pero no pensé que tan duro Dijo dé a mí un masaje duro Ves que bien estresada Vos tienes que conectarte con el cliente Oye No, no me diga nada El próximo que venga le atiende usted Si está quemado o lo que sea No me interesa Ves que cómo no te compadeces Es que me hace la cara Y a mí no Ya bueno, ni por el próximo que venga yo le atiendo Ya, no pasa nada Oye Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Quería ver si me puede ayudar con un masaje por favor Sí, claro Mucho gusto No, tú no puedes Estás dolorido Yo le atiendo con el masaje Bienvenida Muchas gracias ¿Quiere el masaje duro o...? No, no Necesito un masaje relajante Desestresante Relajante Ha venido al lugar indicando Yo le voy a dar un masaje bien relajante Por favor Póngase esto por favor Vaya, allá sí te puede cambiar, ¿sí? Ok Sí, por favor Ya estoy listo Y ya Acuéstese ahí por favor Le voy a sacar... Le voy a desabrochar la toalla, ¿sí? Claro Digo la toalla ¿Qué tiene que hacer usted? Oye Ay, como que me está dejando de dolerme Bájamele el gel Esto es el gel Señorita ¿Está cómoda? No sale No puede No, ya, ya Ya está Ya hemos terminado, señorita ¿Perdón? Sí, ya le voy a abrochar Ya le abrocho ¿Cómo se siente? Muy bien ¿Sí? Qué excelente trabajo ¿No es cierto? Sí Somos nosotras especialistas Voy a recomendarles a todos mis amigas ¿Ah, sí? ¿Hay más amigas todavía? Sí, tengo un montón Qué bueno Tiene amigas y amigas Ay, sí, muchas gracias Casi noticias Sí, por allá mismo puede cambiarse Donde se puso la toalla Y me deja ahí la toalla ¿Ya? Eh, disculpe ¿Me va a hacer transferencia o en efectivo? Sí, pero... No, maestro, no le cobre, maestro No le cobre, no Ay, qué lindo Muchísimas gracias Sí, esta vez creo que la casa invita Sí, voy a necesitar de sus servicios Así que, por favor La próxima vez que venga a mi casa ¿Ah, sí? Sí, de esa tarjeta yo guardo Ya, no, ya, yo... Yo estaré llegando a su casa Muchísimas gracias Sí Chao Chao Ay, oficial, estas manos no me voy a lavar nunca Ya, no, a ti siempre toca lo bueno usted ¿Seguro? Dijo que tiene más... ¿Quién sabe vaya a venir más? La otra le haces vos Ya, 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 ya ¿Ya te sientes mejor? Sí Ahí estoy bien, ya Ahora sí me toca a mí, maestro No quiero que se meta ahorita usted Solo yo Póngase en el pelo también como usted No, está bien mejor que practiques, doy Porque en la práctica se hacen maestros, ¿entiendes? Claro que sí Buenas tardes Oh, muy buenas tardes, señorita ¿Cómo está? Sí, dígame, ¿qué desea? Eh, necesito, por favor, una mascarilla Y también necesito un pigmento de cejas Si es que me puede ayudar con eso, por favor Claro Claro que sí, siga, maestro Por favor, mi cartera, si me puede Mascarilla, mascarilla Sí, y lo mejor, por favor Porque si ve cómo está mi piel, o sea, tengo un cutis súper delicado Entonces es algo muy especial, por favor Ah, sí, se le ve el cutis bien delicado Sí, sí, sí Aquí nosotros los mejores, lo mejor en lo que es producto Sí, siga Por favor, acuéstese, acuéstese Eh, maestro, creo que le tocó a usted Aquí ponga la cabeza No, no, dale nomás, vos Después me hago las gamas Yo te ayudo esta vez, yo te vas Siéntese, más, más atrás Más atrás, más atrás Sí, no se amanece Ahí, eso ahí Disculpe, le voy a tapar la cara No, pues es que le vamos a poner la mascarilla Ajá, sí, esto es la mascarilla Verá, tráigame esto Pero creo que está muy abajo en la almohada Una almohada Sí, eso ahí Eh, ¿qué nomás era? Las cejas Empieza por las cejas primero, porque eso se demora bastante Sí Por las cejas primero Déjenme ver ¿Cómo quiere? ¿Uresas o finitas? Eh, finitas, no tan gruesas ¿El color? Eh, lo más natural que se vea, por favor Ah, natural, dice, natural Ajá Entonces aquí mezclo Ah, eh, eh, eh Chaco que se vaya Es que así es, depende de 500, ¿sabes? Ahí está, ya Sí, siempre la mayoría Sí, nada más Ahí está bien, venga, maestro Sí Ahí está bien Sí Más o menos tiene que ir con la fisonomía también Pues de eso hay que tomar bastante en cuenta Tiene la cara como un poco, eh, grata Ahí Oiga, ¿y dónde vio usted nuestro local? ¿Alguien le recomendó? Eh, no, vio el, el... Ah, qué bueno que nadie le ganó Sí, sí, sí Es lo bueno De que aquí lo que el cliente pida se le da Exacto ¿Unas cejitas medias gruesitas dijo? Sí O finitas Eh, finitas Digo, ahí está bien Despuésito ya le vamos bajando, ¿no? O sea, ahorita está poquito grueso, pero ya le vamos bajando Tranquila, usted tranquilo, usted tranquilo Así mismo es todo ¿Qué? Parece que le metiste mucho No, sí, está bien ¿Seguro? Así es la dosis Le veo muy gruesas la celda ¿Qué? ¿Qué pasa? Disculpe que esté tan susurrando No, nada, nada No, nada Vamos a ponerle una toalla en la cara para que se seque más rápido Sí Me permite, por favor, un espejito Quiero verme a ver cómo ha quedado No, no tenemos espejos aquí No tenemos espejos No tenemos espejos No, no tenemos espejos Parece que yo sí tengo uno, ¿ya? Voy a ver Vea, señora, ¿sabe qué? No Es que no es necesario No, no es necesario No, no, necesito duerme pues para ver el trabajo que... ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué es pues esta porquería que me han hecho? ¿Cómo los diablos son dueños que atienten las cosas de aquí? Apenas de hacer un buen trabajo Espere, señora, espere, lo que pasa es... Pero mira esta porquería que me hace Sí, pero es que eso se va bajando Es que se nos pasa un poquito Se me pasa un poquito Eso va bajando, ¿no? Queda así ¿Y cuánto me va a costar esta tontera que me hace? 150 dólares 150 ¿Ya te voy a dar 300 también? Sí, porque... Desnunciar lo que te voy a hacer Es que es 150 por cada ceja Bajo, pero dedíquense a trabajar en algo que sepan No hacer así a la gente destruyendo la cara Oiga, 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 espere Ahí está, si ves lo que no haces es bien No dice, está bien, está bien, no dice No te metes a hacer algo que no sabes Yo siento que nos va a ir mal en esto, ¿sabes qué? Ah, no sé, la próxima le toca a usted ya Yo ya no quiero hacer, yo ya no quiero hacer mal Ni yo tampoco, y póngase venga otro así No, yo no voy a hacer nada ¿Seguro? Buenas Buenas tardes, señorita ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Eso sí, de pronto me pueden ayudar con un masaje en todo el cuerpo Los dos creo que está bien Estoy bastante estresada ¿Está estresada? Sí, estoy bastante estresada y deprimida, si me ayuda, por favor, con las compras Es que hoy no fue un gran día para mí, la verdad Ni para nosotros ha sido un gran día, la verdad, eh Nos ponemos en sus zapatos La toalla, dale Si no hay problema Sí, por favor Póngase la toallita por allá, por favor, póngase cómoda Dicen que aquí consienten bastante Entonces, bueno, yo vine a consentirme con ustedes porque la verdad no me siento bien de alguien No se siente bien, aquí se va a sentir mejor, se lo prometo Muchas gracias Usted sabe que el hombre promete y promete Ay, no, ni me diga nada de hombres, ya le comento mejor ¿Está cansada de hombres? Muy cansada Vaya a ponerse la toallita y ya conversamos ¿Dónde me la coloco? Allá, por favor, por allá Ay, ok, ya regreso Listo, chicos, ya me puse la guata, ¿dónde me coloco? Aquí, acuéstese Ok Aquí puede poner su carita Ah, boca abajo Sí, sí, boca abajo Ok No, no, no tenga ¿Me ayudan? Ah, sí No, no tenga recelo porque somos profesionales Gracias En lo que hacemos Sí, no, no se preocupen A ver Ay, despacito Contar que usted se sienta bien Ay, eso es lo que quiero Porque ya no puedo más con esto ¿Ya no puede? No Ni yo ya no puedo más con esto Záfale, la calla Esto es demasiado complicado Tranquila Ok Yo voy, eh, compañero, yo voy a las piernas ¿Le parece si le hacemos una sola piernas y brazos y cuello? Sí, por favor, porque estoy de apuro y... ¿Está de apuro? Sí, ya quiero irme lo más pronto Me duele la cabeza, estoy mal, solo quiero relajarme Le duele la cabecita, me duele la cabecita No se preocupe, aquí vamos a apurarnos Solo digamos usted, ¿por qué son así? Bueno, creo que no todos son así, ¿verdad? ¿O sí? ¿Los hombres? Sí, los hombres ¿Qué le hizo? ¿Qué le hicieron? Ay, no, ¿qué no me hicieron? Ya estoy cansada Usted también, ¿en quién se va a fijar? ¿En algún hombre mal? Estoy cansada Habiendo tantos hombres aquí buenos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí Ya estoy cansada Ay, no puede ser Sí, sí, aquí le vamos Y le vamos a mimar Un poquito, un poquito más duro, por favor ¿Más duro? Sí ¿Así? No, digo el masaje Ah, el masaje Sí, por favor Ya Sí, necesito a alguien que me consienta Porque la verdad es que estoy mal Estoy muy mal Controlate la mano Controlate, porque si vos no te controles a mi, más me vas a descontrolar ¿Qué pasó? Ya no siento nada No, no, ya Ya estamos acabando Ay, qué tan vale para ti Estamos ahí, no es que estamos peleando Ay, oficial Vea, vengo para que me solucione esto mismo que me está haciendo Todo te está haciendo Yo tengo la solución, no se preocupe, aquí somos profesionales, vea Vea, ni se nota Ahí está Esa es la mejor solución que encontró Claro Bueno, pues vos le notas que salgo las cejas No, no está nada Ahí está bien, señora linda, no pasa nada Ay, Dios mío, que vea Ay, tú otra vez Hola Te votaron mal Yo no te voté, él te votó Pero mira, lo que nos hiciste en la cara también, tenemos razón Sí Pero un guapo Hasta ahora estamos con esto Ya no te enojes, no te... ¿Sabes qué? Te vamos a volver a recontratar, ¿sí? Para que estés más contentita Ya No, 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 no tienes que enojarte No, no, no Les voy a dar otra oportunidad ¿Sí? ¿Qué? Si no me hacen fuerte A la vez de... Esta vez le voy a hacer yo, le voy a hacer fuerte Tranquila, de gana, de gana Se me va, Dios mío, oiga Oiga, dónde, dónde, cómo Mira, ya le voy a alisar una camita así Para que usted se acomode Entre los dos hay que hacerla Entre los dos De cemento, por favor Sí, sí, sí Ah, de cemento aquí Ya no viene con mis amigas, chicos ¡Ah, sí! ¡Por fin! Buenas tardes, ¿qué ha pasado acá? Ay, don Tachuelita Buenas tardes Tachuela, por favor, a su orden Sí Tachuela, maestro Don Tachuela Buenas, ¿qué pasó, mi amor? Mi amor, es que ellos me botaron ¿Mi amor? ¿Y tú, señorita? Señorita, mira cómo me dejaron la cena Buen trabajo estas ¿Y tú, amigas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me hicieron un buen trabajo Muy bien ¿Y tú vas a haber traído acá Estas Tus amigas Que vienen a estar así Quejando de mí Y con mi plata Estas manes No hacen buen trabajo No, no, es un malentendido, Tachuelita Es... Tachuchuel ¿Cómo? Vea, vea, jefe Lo que pasa es que No sabemos que son sus esposas Ya, lárgate de aquí Yo me quedo Con el negocio Con mis chicas Y... ¡Ya, lárgate! ¿Qué pasó, muchacha? Buenas tardes ¿Por qué? Vamos a hacer el masaje Hijo de... Ya, mi amor Cálmate Ya le voy a decir ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pedo! Hay que irnos rápido más ¿Dónde te salga? Saca, sáquese la chera No, ¿y tú? ¿Cómo padeces? Yo no sé por qué Cada que trabajamos Salimos mal parqueados Siempre que salen a camellar No tienen suerte Todo va mal Ya han intentado de todo Si están peleando en el lodo Si son expertos en fracasar Pero la lucha sin desmayar Tienen que hacerse una limpia Para que cambie su vida Los mal parqueados Con las mujeres Los mal parqueados En el trabajo Los mal parqueados Con el dinero Los mal parqueados En el amor Los mal parqueados Los mal parqueados Sonidos Gracias.